Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la utilidad de los dos comprobadores realizados con material de reciclaje con material reciclado que os mostré en dos vídeos anteriores tanto el realizado con una bombilla como el realizado con un diodo LED ya digo, en el coche nos pueden ser útiles para comprobar por ejemplo bombillas y fusibles ya tengo el contacto del coche encendido por lo tanto, en el momento que nosotros puenteamos nuestro comprobador, la bombilla se enciende nos serviría de utilidad, por ejemplo, para comprobar fusibles aquí tenemos el primero comprobamos ahora, por ejemplo, una bombilla si la misma está en buen estado este filamento está bien este otro filamento así consigo que lo veáis tenemos un filamento en buen estado otro filamento también en buen estado por lo tanto, esta bombilla está perfecta vamos a comprobar otro modelo de bombilla de coche para no alargar mucho más el vídeo y en este caso tenemos un filamento de la bombilla en buen estado y el otro filamento también en buen estado voy a comprobar una que tenía que estaba fundida para que podamos ver la diferencia aquí tenemos una bombilla con un filamento bien y el otro filamento lo tenemos fundido tal como estamos viendo ya que el medidor el comprobador no nos da continuidad entre masa y uno de los dos circuitos de la bombilla el otro está correcto por lo tanto, esta bombilla está fundida y ya el último fusible comprobamos y lo mismo tenemos un fusible en buen estado vamos a comprobar o a probar el otro comprobador que hemos realizado con diolo LED conectamos aquí que tengamos a punto para ver el LED puenteamos las puntas comprobamos el fusible y vemos que el LED se ilumina por lo tanto este fusible está en buen estado vamos a comprobar ahora la bombilla la misma que hemos probado antes por ejemplo colocamos en la toma de tierra comprobaremos el filamento que funcionaba y tal como podemos ver dicho filamento da en buen estado el otro filamento da circuito abierto probaremos otra bombilla de las que tengo por aquí ya como último test y esta bombilla inicialmente está fundida ya que si puenteamos no, se ha desconectado ligeramente volvemos a comprobar el aparato vemos que da luz comprobamos el filamento y vemos que el filamento de esta bombilla perfecto comprobaremos la última un filamento y el otro filamento pues tal como veis dos comprobadores sencillos que con material de reciclaje del que podamos tener por casa un trozo de cable dos pinzas de cocodrilo un diodo LED o una bombilla y una toma de mechero para el coche podemos hacer un comprobador casero ya digo con material que íbamos a tirar que no teníamos en uso y de esta manera podemos darle una segunda vida un segundo uso a ese material pues nada espero que os haya sido de utilidad que os animéis a realizarlo un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo